¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien amigos Ok amigos, este video no me lo estoy haciendo para recordarles que mañana 6 de mayo, que es el día lunes habrá un sorteo o una rifa como ustedes lo quieran llamar, amigos nada más quiero avisarles las reglas que vamos a necesitar para este sorteo tienes que estar ahí presente en la hora del sorteo, porque si tu nombre sale ganador y si no estás presente quedas descalificado así que tienes que estar muy presente ahí amigos la hora va a ser aquí, hora de Texas es a las 9 de la noche, en California creo que son 2 horas la diferencia y en tu país no sé que hora será pero aquí vamos a empezar a las 9 con la transmisión que será a las 9 día lunes 6 de mayo como te digo, puedes compartirlo en tus redes sociales, donde tú quieras para que llegue más gente y este sorteo será un sorteo internacional no importa de qué parte del mundo eres que si sales ganador, yo lo estaré enviando personalmente, tu previo así que amigos, les deseo mucha suerte para mañana, así que puedo invitar a sus amigos, familiares para que lleguen a participar que aquí vamos a estarle anotando en los comentarios quiero que ustedes dejan ahí la palabra participar y lo voy a estar anotando en un papelito como todas las rifas se hacen así que amigos este sorteo lo hago por agradecimiento a ustedes que me han estado apoyando a mí, sea en mis videos en mis en vivos o en mis directos como tú lo quieres llamar así que amigos les deseo buena suerte para todos y para todas así que nos vemos mañana te veo mañana en mi directo espero que estés ahí presente para que te puedes llevar algo de dinero para compresar un regalo para el día de las madres para tu abuela para tu mamá para tu hermana nada que tú quieras así que amigos buena suerte no los digo más me despido con ustedes muchas gracias por ver este video dejen sus likes comparten el video para que llegue a más gente y esté más emocionante amigos así que amigos nos vemos mañana si Dios quiere nos vemos hasta pronto chau chau